Quiero que estés conmigo cuando lloro Quiero que estés conmigo cuando sufro Quiero que estés conmigo cuando sueño Quiero que al mundo entero le grites que te quiero Que al mundo entero le grites que te adoro Y al mismo tiempo lo mucho que me quieres Quiero estar contigo entre tus rezos Quiero estar contigo en tu alegría Quiero ver tu imagen en mis sueños Quiero que estés conmigo en todas mis angustias Quiero que estés conmigo en todas mis desgracias Y cuando yo no exista quiero que estés conmigo Quiero que estés conmigo en todas mis angustias Quiero que estés conmigo en todas mis desgracias Y cuando yo no exista quiero que estés conmigo Solo conmigo Solo conmigo Solo conmigo